López-Gatell se destapa para aspirante a jefatura de gobierno. El subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, confirmó que participará en la competencia para encabezar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones. El doctor competirá por la Ciudad de México al lado de Omar García Harfuch, quien hace unos días también hizo pública su intención de participar en esta contienda. El mismo funcionario publicó en sus redes sociales que en una entrevista a un medio de comunicación hizo público su propósito de ser el coordinador de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. López-Gatell detalló que los grandes cambios económicos, políticos y sociales a nivel nacional son innegables. Vamos a darle continuidad, a profundizarlos y a extendernos a la vida de las personas en las alcaldías, las colonias, los barrios y los pueblos. Gracias por ver el video.